Gestión de acceso en red Una de tus tareas será permitir o restringir el acceso al servidor para protegerlo de ataques informáticos. Existen varias formas para lograrlo, y la más efectiva es a través del archivo HotsAllow. La lista negra es una configuración de este archivo para vetar usuarios malintencionados identificados previamente. Para vetar usuarios, primero identifica la dirección IP de la máquina intrusa siguiendo estos pasos. Ten a la mano el registro de las IPs que tienen permiso para entrar al servidor. Ingresa como root y escribe who en la terminal y da Enter. Esto te mostrará las IPs conectadas al servidor y sus puntos de acceso. Compara tu registro con lo que aparece en la pantalla e identifica las direcciones extrañas. Para desconectar y vetar una IP del servidor, haz lo siguiente. Escribe en terminal y el punto de acceso de la IP extraña. Ahora dirígete al directorio y accede al archivo con el comando en este archivo escribe lo siguiente. Después escribe este código y guarda el archivo con y sal con Al finalizar, la máquina asignada a la IP intrusa no podrá acceder al servidor. La lista blanca es otra configuración del Host Allow que te permite otorgarle acceso a un grupo de IPs conocidas por el administrador, negando el acceso a cualquier otra. Para crearla, sigue estos pasos. Dirígete al directorio después accede al archivo con el comando en este archivo escribe lo siguiente. Después escribe este código y guarda el archivo con y sal con y sal con en este archivo y sal con